¿Puedes mover, no? ¡Uy, mira ese barco ya se está muriendo! ¡Sí! ¿Cuál es el tuyo, rojo? El rojo. ¡Mira rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Mira rápido! ¡Mira rápido! ¡Mira rápido! ¡Mira, Sam! ¡Mira! ¡Mira atrás! ¿Dónde? ¡Ostras! ¡CJ, Colón! ¡CJ, Colón! ¿Colón? ¡Eso sí! Yo creo. En el puente de San Francisco. ¡Erik! 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 ¡Lamaría de Nueva York! Yo creo que va a ser ahí. Yo creo que voy a ser acá para ti ¿no? ¡Cuenta cuenta 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 cuenta, cuenta 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 cuenta, cuenta 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 muñe ¡Erik! ¿Ondafá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que se conoce? Just lo que se conoce. ¡Nice!